Los detalles fueron ofrecidos por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias, quien advierte continuarán los operativos en diversos sectores. La policía apresó a Giancarlo Stende Jesús, de 24 años de edad, quien reside en la sección Mata Larga, aquí en San Francisco de Macorís, por el hecho de este tener una orden de arresto en su contra de atención permanente del Distrito Judicial de la ciudad de Bonao, de fecha 24 del mes 7 de este mismo año, donde está siendo acusado de haberse presentado a un restaurante y retirar un cheque a nombre de Tomás Camacho. En cuanto al prevenido, será enviado a la ciudad de Bonao para los fines de ley correspondiente. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.